Este crimen lo provocó la corrupción. Va a ser la causa de pérdida de empleos. Afectará la economía. El crimen es la piratería. Las víctimas y los culpables somos todos. Los que producimos, los que vendemos y los que compramos productos pirata que son de pésima calidad. No seas cómplice. Tú puedes detener este crimen al no comprar productos pirata. Claro. Compraron algo chafa por chafas. Porque la piratería hunde y confunde todos aliados contra la piratería.